También hace poco terminó el juego de Arabia con Argentina, perdió a Argentina, pero todavía está comenzando el mundial, hay oportunidades y nosotros vamos a estar muy pendientes del juego de hoy de México con Polonia y desde luego deseamos de todo corazón que le vaya muy bien a la selección de México de fútbol. Eso es lo que tenemos.